Gracias por ver el video 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 伊 releases Gracias por ver el video que es el tiempo final. Sepan que el salario que han retenido a los trabajadores en sus campos está clamando y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del Universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo sin que él les opusiera resistencia. Es palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tengan sus derechas. Vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, preso y fuimos a verte? Y el Rey le responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de la izquierda, aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él le responderá, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán el castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, fuerte la palabra de Dios, ¿no? A veces a nosotros los curas nos cuesta predicarla de verdad, pero más fuerte que lo que acabamos de escuchar me parece que no lo podría decir nadie. Miren, hace calor, ¿verdad? Ustedes andan pasando calor, pasando frío, pasando lluvia, corre un poquito de viento. Una frazadita igual que esta abrigó durante el invierno a Milagro Sara. Y ella agradeció, agradece cada vez que nos ve al grupo de curas, ese abrazo, ese calor. Hoy tenemos otra frazadita acá, también para que ustedes sientan nuestro abrazo y sientan nuestra solidaridad y nuestra cercanía. Hace un tiempito yo vine a visitarles y traje esta pequeña imagen de la Virgencita de Luján. A mí me cuesta a veces ponerme a rezar, yo simplemente la dejé. Pero cuando me iba, yo vi como ustedes la pusieron en el lugar más digno que había, que era arriba de esa heladera. Sí, como para que estuviera ahí, mirando. La que dijo una vez que Dios derriba del trono a los poderosos y levanta a los humildes. que a los ricos despide vacíos y a los pobres llena de bienes. Y hoy fueron ustedes los que dijeron, podemos, Francisco, padre, poner acá a la Virgencita. Ustedes querían que estén acá. Y la verdad que hay cosas, gestos, que uno le dice en el alma. Cuando celebramos la misa, cuando rezamos, siempre hacemos lo mismo. Le estamos pidiendo a Dios que nos dé fuerza. Hoy más que nunca. En medio de esta situación, de miércoles que están viviendo, sí, pedirle a Dios que les dé mucha fuerza. Pedirle a Dios que esta lucha no los desgaste, que les haga mantener intacta la unidad, la solidaridad, la entrega, incluso la alegría en medio de tanto dolor que no nos saquen la alegría. Que decía por ahí Jauretche que sin alegría nada se puede hacer. Pero hoy yo necesito preguntarme esto. ¿Dónde está Dios? Atahualga Pajupanqui se lo preguntaba en unos versos. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión y lo enterraron los indios. Flauta de caña y tambor. Yo creo profundamente que Dios está en nuestra unión. Que lo que hoy celebramos en esta misa, en la fiesta de la comunión, vieron que ahora en el 8 de diciembre, vieron las primeras comuniones. Primera, segunda, tendríamos que vivir en común unión. Esa es lo que celebramos hoy. Pero también tengo claro que Dios está acá crucificado. Crucificado en cada uno de los 58 hermanos despedidos. Están clavados y desangrándose día a día, no en una cruz, sino en esta carpa. Crucificados como crucificaron a Jesús. Hace 2016 años alguien dio la orden de crucificar a Jesús. Tenía un hombre. Se llamaba Concio Pilato. Hoy debemos preguntarnos, y creo que cada uno de ustedes sabe el nombre de los que están crucificando a estos 58 obreros despedidos. Porque no fue Dios. Sigue cantando Atahualpa. Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabés de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. color de sangre minera. Tiene el oro del patrón. ¿Cómo podrán celebrar tranquilos la próxima noche buena estos que crucifican? ¿Cómo podremos celebrar tranquilos en nuestra patria la Navidad la Navidad? Teniendo presos políticos, como Milagros Sala y los otros compañeros de la Tupac. Cuando nuestros niños, como Jesús, ya no tienen derecho ni siquiera a una punita, porque el juez Bonadio la quería quemar y después el ministro de salud las tiene guardadas. ¿Cómo podemos celebrar tranquilos la noche buena si nuestros hermanos de la cultiembre están debajo de una carpa? Pero no tengan duda que acá es donde nacerá Jesús. Como hace dos mil dieciséis años, en un lugar no muy distinto, en un lugar olvidado, debajo de una tapera, porque no había lugar para ellos. Por eso, con todo respeto, yo sé que él me va a escuchar. Digamos que va a escuchar lo que voy a decir. Con todo respeto, le quiero pedir al señor Espósito. Yo sé que me va a escuchar porque yo hice un pequeño audio de WhatsApp y rapidito él me llamó. Me dijo que él era la persona de la que yo hablaba y que me invitaba a comer, a comer juntos. Entonces yo hoy con todo respeto, señor Abel Espósito, usted me invitó a mí a comer juntos y no hicimos esa comida. Le voy a invitar a que venga acá, a que cenemos el 24 a la noche. Ojalá que no haga falta, señor Espósito, porque ya nuestros 58 hermanos obreros estén de vuelta en su trabajo para llevarle el pan a sus familias. Pero si el 24 sigue el conflicto, sería un buen lugar para un católico, sí, para esperar la noche buena, la noche de paz. Y si ustedes siguen acá, quiero pedirles que me hagan un lugarcito, porque me gustaría estar acá con ustedes, porque no hay otro lugar mejor para celebrar la Navidad que vio naciendo entre los pobres. Y así algún día, quizás, pudiéramos cambiar algunos de los versos de Atahualpa, Ayupanque. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor, sudor, malaria, serpiente y la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante, señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta y que celebra la misa, mucho mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Gracias a todos los que estamos acá, a Ignacio, a Héctor, a Chingolo, a Ricky, y a todos los que estamos acá. Seguramente nos gustaría que este poema terminara diciendo, pero es seguro que almuerza en la mesa del peón. Gracias. 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 Gracias.